Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba tus ojos, tu pelo, todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomase de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también Todo brillaba tus ojos, tu pelo, todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomase de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba tus ojos, tu pelo Todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien, no están tus labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras A donde tú quieras Y ahora sé, cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras Respirar muy bien, no están tus labios donde los dejé No fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu pelo Todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor Y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y no tomase de la mano Para siempre Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras A donde tú quieras No siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé Por la vida como la soñamos No te olvides No te olvides de que te besé Yo estaba loco pero tú también No te pillaba tus ojos, tu pelo Todo se caía a mi alrededor Y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Yo estaba loco pero tú también Todo brillaba tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor Y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomase de la mano Para siempre Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé ¿Cuál fue la parte que me ató a ti? Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No fue la vida como la...